Vale, entonces tenemos la tartaza. Yo te doy la tartaza, tú me doy la tartaza. ¡Ay, me la vas a tomar a mí! Venga, pero hacemos una pregunta. ¡Ay, yo puedo hacer! ¡Yo puedo hacer! Venga, espérate que abra bien la boca. No, tú hazte en mí, yo hago en tú, ¿vale? Ya que no va a haber nada. Espera. Pero un poquito, un poquito. Un poquito para el pelo, que es muy pequeño. ¿Nos ponemos un babero? Venga. Que si no, luego mi mamá me regaña, como me ensucie. Pues no tenía yo ganas ni nada de comer tartas, que son muy ricos. Yo hubiese fallado aquí también. ¿No puedo comer? Venga. Una, ¿no? Bueno, y para él... ¡Vamos, José! Qué buena, ¿eh? Déjame ver cómo estoy. Esto es un molito, maquillaje. ¿Quién quiere un besito? Un besito. ¿Dónde está prevenido? Prevenido. Prevenido. Venga acá, un besito. Un besito. Prevenido. Venga acá, un besito. Prevenido. Venga, un besito. Venga, un besito. ¡Guau! ¡Qué guay!